El día de ayer un grupo de científicos publicó un artículo en el que hablan de la identificación de un nuevo virus de gripe porcina tipo AVIAR H1N1 con genes virales pandémicos similares a los que en el 2009 infectaron a muchas personas y que estalló en México. Los investigadores señalaron que los cerdos se consideran anfitriones importantes o una suerte de recipientes de mezcla para la generación de virus de influenza pandémica. Por lo tanto, la vigilancia sistemática de los virus de la influenza en los cerdos, dicen los investigadores, es una medida clave para prevenir la aparición de la próxima influenza pandémica. Voy a repetir esto, es muy importante. La recomendación de los investigadores, la vigilancia sistemática de los virus de la influenza en los cerdos es una medida clave para prevenir la aparición de la próxima influenza pandémica. No para impedirla, es para prevenirla. No están diciendo que no viene, están diciendo que viene una próxima. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Mientras tanto, el mundo entero está todavía, estamos todavía en medio del COVID-19. Hay más de 10 millones de contagios. Hay un nuevo brote que preocupa mucho a China. Este pasado fin de semana, medio millón de personas se fueron obligatoriamente al confinamiento porque allá no hay alternativa. Allá el gobierno dice todos a casa y es todos a casa. Y el que está afuera lo meten a su casa. Según la BBC en Londres, el virus ya tiene nombre. Este nuevo que encontraron en los porcinos, así como el SARS-CoV-2, que hoy genera la enfermedad del COVID-19. Este nuevo virus que encontraron es el G4EAH1N1. Así se llama. Y se encontraron los primeros indicios en granjas en China, donde comenzó en mataderos dedicados a la industria porcina. Le han llamado a este virus acotadamente G4. Y hace algo muy parecido que el SARS-CoV-2. Se unen a los receptores de tipo humano y producen un virus de progenie mucho más alto en las células epiteliales de las vías respiratorias humanas. Y muestran una infectividad eficiente. O sea, en español, igual que el SARS-CoV-2, entra por las mucosas nasales, o por los ojos, o por la boca. Y ahí encuentra el receptorio perfecto para reproducirse, engancharse con nuestras células y repetirse. El virus repetirse, repetirse para generar una enfermedad. Influenza. La preocupación de los investigadores es que la cepa pueda mutar aún más para que propagar se propague con mayor facilidad y desencadene un brote global. Si bien el nuevo virus no es todavía un problema inmediato, dicen los especialistas, no se debe ignorar. El nombre del investigador es King Chow Chang de la Universidad de Nottingham en Reino Unido. Y esta información le ha dado la vuelta al mundo, lo ha dado a conocer la BBC de Londres y es una información muy oportuna. Muy a tiempo estamos para entender, no para paralizarnos de terror, es para entender cómo funcionan las pandemias y qué tanto la actividad de ser humano en demanda, cada vez más demanda de alimentos, de alimentos procesados, de granjas que utilizan medicamentos, que utilizan hormonas, tratamientos para que haya más carne en los animales, el cerdo, el pollo, etc. Está comenzando a cobrarnos factura como humanidad. La otra es las teorías que también se respetan de la manipulación genética en los laboratorios con fines de erradicación de la raza humana. Teorías finalmente, todas respetables. El hecho es que nos están avisando con mucha anticipación lo que podría ser un problema más adelante. El hecho es que nos están avisando con mucha anticipación lo que podría ser un problema más adelante.